hola familia miren estamos en una walmart de esas pocas veces que llegas a encontrar cositas bueno yo en mi caso miren estamos aquí con la de matchbox y el q1 2019 Volkswagen Beetle convertible está muy bonito me lo voy a llevar tenemos también este Subaru esta camioneta muy bonita también este matchbox me lo voy a llevar y estos a mí estos camioncitos me gustan mucho me llaman mucho la atención tengo varios tal vez no es no es lo que tú coleccionas pero se me hacen muy este muy me gustan me gustan me gustan y vamos a seguir checando qué más hay y en este este jondita y es como de los eléctricos no si miren este es como de los eléctricos y vamos a llevarnos ese jondita eléctrico y vamos a checar qué más hay vamos a checar qué más hay por acá déjenme le doy esto a mi cazadora estas cuatro piezas y vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos se ve que colgaron piezas igual fue este viernes ya ya llegaron ya pasaron los los ganones yo no he podido hacer cacerías porque he tenido bastante trabajo que es lo bueno y no he podido salir a cazar carritos entonces miren este mini cooper ya lo tenemos está bien chido vamos a poner por acá y vamos a seguir buscando a ver si encontramos bien de esta serie ya se la saben está el 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 gácer pero bueno desde la última vez que lo vi ya no lo he vuelto a ver ese gácer están los boches y a ver estos bochos dan chulos vamos a ponernos por acá ahorita vemos si nos lo vamos a llevar aquí miren vamos a ver mi cazadora miren este es de las tortugas se me hacen curioso no algo curioso a ver si están las cuatro y nos la llevamos si miren está este es donatello ahí está miguelangelo este es miguelangelo como le dice ahí michelangelo miguelangelo pero está como en italiano no miren aquí está este es el paribet ahí dice surfing school de las tortugas a lo mejor no lo llevamos casi no no soy de esto pero pero como que me están persiguiendo estas últimamente miren y creo que están las cuatro si este es leonardo creo que son cinco piezas no si miren aquí nos faltaría la van aquí nomás lo que nos faltaría sería la van y no creo que a mire aquí está aquí está señores yo creo que no lo vamos a llevar el set completo pues ya que está toda la la colección completa y yo creo que si no la vamos a llevar a ver qué qué más sale y yo creo que si no lo llevamos espérrenme a ver o si está a ver déjenme ver aquí hay otra cosilla déjenme ver miren si colgaron colgaron varias piezas eh entonces miren yo pensé que era diferente pero es la misma y no sé si ya se la sepan de esta serie aquí hay un lamborghini de esta serie trae un lamborghini un un este un toyota supra y un este porche creo y está muy buena esta serie esta caja nueva entonces vamos a ver nos vamos a llevar nos vamos a llevar estos cinco y no más porque está la serie completa si no no me lo llevaba y vamos a checar aquí en lo básico que hay a ver si sale algo que no creo y ahorita ya ahorita al tiempo que estoy haciendo este vídeo es domingo entonces ya pasaron varios días de que estackearon esta walmart y no quiero encontrar algo así algo chido no más que bueno pues esto es ahora sí que esto esto es lo relevante ahorita voy a ver si me la llevo no estoy muy seguro si me lo voy a llevar o no pero miren en esta línea no sé si a ustedes les guste estos pero esta pelas atascado de este de estos camioncitos ya son en 5 a mí me gustan mucho las grúas ya son en 5 a todo lo que da en este ya no le pudieron meter más no sé si ustedes son fan de estos yo casi no colecciono este tipo de piezas pero miren está lleno 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 pero casi por lo general son se repiten las piezas miren entonces vamos a esto está bonito esto sí está chido está bonita esta pieza es un este un bombero ¿no? está bonito la verdad sí está chido esa pieza sí es está bien coleccionable y de ahí todo lo demás se repite este que es la grúa la ropa y pues sí es básicamente todo ya este se me hace raro que oigan puesto piezas aquí porque en walmart en mi por mis zonas no la verdad no ponen casi nada vamos a ver qué más hay pues miren aquí están los de mario estas piezas de mario yo no colecciono mario pero miren está todo llenecito aquí ahora sí le pusieron de mario no sé a los que les guste los de mario miren están bonitos la verdad están bonitos yo la verdad no sé por qué no las colecciones si están si están nice pero como les digo no lo podemos coleccionar todo miren este jenny lining pontia 1966 1969 grade 2 yo creo que este está con unos 10 dólares más o menos ya señores mis twinkies de m2 he hecho la pieza pero esta escala no la colecciono pero está miren qué padre está 1960 cuando comenzó la producción de las combis vamos a ver pues vamos a hacer otra tienda a ver qué encontramos pues ya estamos en otra Walmart familia y pues vamos a ver qué qué agarramos ahorita me acabo de encontrar dos piecitas miren de Mashbox un Ford Mustang Coupe miren qué bonito está y me acuerdo de encontrar este otro es un BMW clásico de 1969 y hay varias cosillas ahora sí se estaquearon las Walmarts pero pues a veces uno tiene hay que trabajar y ya ven no puede uno estar ahí todos los días cazando este es un Renault no sé si me lo voy a llevar está bonito ahorita a ver ahorita vemos vamos a agarrar cosas y ya después hacemos una limpieza a ver qué vamos a llevar de los 5 packs pues están esos miren aquí hay un Lamborghini en ese 5 pack pero es lo único interesante de este de este pack déjame checo a ver si no hay algo interesante por acá miren este hay un este Nissan ¿no? que es un Nissan 350 o algo así además que aquí tienen un reguero pero reguero señores a ver algo clasicón por allá vamos a acomodar esto para atrás bueno aquí no lo estoy aquí y pues de aquí a mí me gusta este a mí me gusta este casting está bonito porque tiene ahí es un camioncito que lleva los este los los como los baños portátiles ¿no? está chido me gusta yo ya llevo ya me llevo una pieza en la otra Walmart y este y si miren vamos a checar que más hay aquí esta otra BMW oh miren este es un Mercedes está muy bonito me lo voy a llevar 1962 Mercedes nos lo llevamos está bonito hay más Mustang ah si es un Mustang si que me hacía aquí otro camioncito si eh nomás que ya se llevaron las chuletas a ver vamos a ver qué más hay más para acá aquí también colgaron camioncitos miren lleno de camioncitos vamos a ver qué más hay miren esta serie yo la ando buscando y fue lo único que dejaron ni modo cuando no se puede no se puede miren de aquí estoy buscando el Corvette y este Lancia me lo voy a llevar está muy bonito está bien chulo este sí me lo voy a llevar esta pieza y a ver qué más hay de aquí pues está eso y vamos ahorita a ver qué onda a ver si hay más vamos a irte a otra tienda a ver si también hay por allá piezas ya un poquito más lejitos de la casa queremos tener más suerte pero creo de esto ya es todo ahí está el tiradero pero pues ya también ya le dieron su posón aquí sale la serie de las tortugas y creo que eso es todo no tiene aquí un tiradero pero sí pues vamos a ver familia a ver si encontramos otra cosita a ver qué onda pues familia ya estamos en una target a ver si encontramos algo y híjole yo creo de donde encontramos nada hoy puro cascajo a ver déjeme ver acá primero a ver si encontramos algo miren pura lanruga ay y de allá arriba puro me disculpa y de acá nada nada señores nada a ver en matchbox no hay nada no hay nada aquí una combi otra esto es de Johnny Lining no no hay nada madre lo que buscamos nosotros vamos a ver los básicos saca este que es otro trocito no hay nada no hay nada piezas 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 a ver si encontramos algo por aquí por acá no nada por acá por aquí nada por acá nada por acá nada por acá y nada por acá no hay nada 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 y arriba no hay nada tampoco Creo que aquí menos va a haber. No, no hay nada. Hay que checarle bien siempre porque luego salen las chidas pero mero hasta abajo. No es esa flojerita, pero de vez en cuando sale algo bueno, miren este ponte. Está chidote. Me gusta mucho el color de este. Esto está chido, miren, rescate de los bochos, esta es la caja, rescate de los bochos, vamos a ver, vamos a ver, quita. No hay nada, no hay nada, miren, 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 miren. Qué mala suerte tengo, me cae, y acabo de comprar, es lo que siempre pasa, busque y busque esta pieza y miren, ya la encontré. Me lleva, aunque sí está un poco dañada la tarjeta, pero miren, me lo va a llevar y un bocho, me voy a llevar mi bocho también, porque estamos a rescate de los bochos. Entonces, estos los pongo aquí, no va a llegar uno más vivo y me da vuelta. Pero así siempre pasa, señores, a veces tú estás buscando una pieza, no la encuentras, la compras en la reventa y después, ¿qué pasa? Te sale la pieza. Miren, este es un, oh, este, no me acuerdo si ya tengo esta pieza. No me acuerdo, creo que no tengo esta variante, eh. A ver, vamos a ponerla para acá. Ahorita veo, consulto con la cazadora, a ver qué onda. Ya ven, ya nos salió una, ¿cómo se llama? Una mystery machine. Ah, pero pues a ver. Igual si se la damos a nuestro camarada, dependemente, ¿eh? Que no, más tengo una. Miren, otro bocho. Otro bochito. Ahí van dos, rescatando los bochos. La serie se llama Al rescate de los bochos. Miren este. Están bonitos, me lo voy a llevar. Igual y de repente en un cambio, ahí a ver, busco a ver si si alguien quiere cambiar, luego de repente coleccionistas que que no han encontrado esas piezas. Miren esta. La RAM. Y yo creo que ya no voy a encontrar nada más. Entonces, el otro día aquí me encontré dos troquitas Red Edition. Pues a ver qué sale. Está bonito este casting. Me gusta. Pero, ¿cómo que no? No está. Sí, mami, ya tenemos estos. Mi cazadora, ya saben, siempre al tiro. Yo también me va a creer lo que encontré. Me va a decir, ay, ese lo fuiste y lo compraste allá. Y yo digo, sí, pero no es. Pues sí, familia, pues yo creo que eso es lo que la cacería de hoy. La verdad no, no tuve chance de andar cazando carritos en la semana. y porque, gracias a Dios, hay mucho trabajo y hay que aprovechar, hay que aprovechar. Cuando se puede cazar carritos, hay que cazar carritos y cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Si no, no sale. A mí, como me gusta este Pontiac, este color de Pontiac, me lo voy a llevar, a ver si lo quiere mi amigo, si no, pues ya lo, a ver, lo aguardo y para futuros cambios. Entonces, está muy bonito este Pontiac y está, está muy chido, me gusta mucho. Y pues vamos a ver, a ver qué onda. ¿Qué pasa, mamá? ¿Trés algo? ¿No? ¿O qué? Pues sí, familia, pues cuídense mucho, ya si sale algo, pues ya se los muestro y si no, pues bueno, nos vemos en la siguiente cacería y cuídense. Pues familia, pues terminó la cacería, la verdad que, pues nos fue bien, nos fue bien. La verdad no, no me esperaba que Walmart tuviera castings, carritos y pues bueno, ahora sí, este, me sorprendió. Lamentablemente, yo llegué un poquito tarde a la repartición, pero encontramos todavía muy buenos, muy buenas piezas, miren, aquí les voy a enseñar. Me compré toda la serie de lo que son las tortugas ninja y la, y la compré porque pues estaba completa, sí, estaba ahí y pues digo, bueno, pues ya está aquí, están todos los cinco, las cinco piezas, son las tortugas, verdad, es algo personalmente que yo vi en mi infancia, esta caricatura de las tortugas, verdad, miren, este es Donatello, viene en color morado, está muy bonito, es una muy bonita pieza, es un convertible, color morado, ahí tiene la tortuguita, dice Roadster, ahí está, miren, qué bonita pieza, dice tortugas, la vamos a dejar en el blister y el único detalle que tiene sería la pintura aquí, de Donatello, tenemos también lo que es el, miren, este que es mi, ¿quién es? Leonardo, en color azul, ahí está Leonardo, miren, a ver, es que no me está enfocando la cámara, ahí está, miren, ahí está, Rogue Hawk, miren, un puerco renegado, ¿no? así se traduciría, no sé, miren, en color azul, ahí está el detalle de Leonardo, y aquí están, en rines en color, como verdecitos, muy bonito, verdad, es fantasía, pero, pues es de las tortugas ninja, entonces vamos a seguir con la que sigue, ¿qué vendría siendo este camioncito? Es un surfing school bus, es party band, como la party wagon, pero este es un autobús, es un autobús muy bonito, en color verde, sus rines en color verde, también, tiene ahí esa pintura muy bonita, su motor, muy bonito casting, miren, atrás tienen, este, dos tablitas de surf, creo son, parece, ¿no? No estoy muy seguro, que sea, pero bueno, miren, muy chida, con las cuatro tortugas, muy bonita, no sé si a ti te tocó ver esa caricatura, la de las tortugas niñas, miren, de band, de bandster, la band, ese es Rafael en color rojo, muy bonito, miren, es una band, está una pieza muy bonita, tortugas con, con este, las letras de tortugas, ahí está el detalle de la pintura, un rojo muy bonito, muy brillante, ahí están las, los rines en color verde, y no, eso es todo el detalle que trae, también encontramos lo que es este, Miguel Ángel, ¿Cómo dice? Michelangelo, Michelangelo, Y miren, en color anaranjado, muy bonito, ¿Cómo? Midnight, Midnight Otto, ahí está, qué bonito, qué bonito carro, color anaranjadito, tortugas arriba, ahí está el detalle, miren, qué bonito detalle, tiene, qué bonita pintura, está muy bonito, la verdad, lo compré simplemente, porque pues encontré la serie completa, y pues ahí estaba, ahí está, bueno, el siguiente casting que compré, fue este Lancia, Stratos, miren qué bonito está, está muy bonito, de Car Culture, perdón, de Boulevard, este es de Boulevard, del Boulevard, y ando buscando, pues la serie completa, de todos estos, pues ya nomás tenemos este, y andamos en la cacería de los otros, pero en especial, me gustaría tener, este, el Corvette, y el Buick, son los que más me gustan, están, todos están bonitos, la verdad, todos están bonitos, entonces ando en la búsqueda de todos, pues ahí está, miren, está muy bonita, esta pieza está muy bonita, en color blanco, con los detalles, este, en rojo y verde, Lancia en la parte, en el rompevientos, número 829, Rines color rojo, muy bonito, detalle enfrente, tiene, tiene detalle enfrente, miren, qué bonito está, un total deportivo, no de carreras, chulo, una muy hermosa pieza, esta, los de estos me salieron, en un dólar con 25 centavos, este me salió en 5 dólares, con 50 centavos, vamos con el que sigue, miren, este lo compré por mi hermano, porque a él le gusta, le gusta este tipo de carros, para mi sobrino, y le compré este de Cars, este se cambia de color, con el agua, muy bonita pieza, es una combi, yo ya la tengo en mi colección, también colecciono Cars, pero con lo de Cars, voy más despacio, voy más tranquilo, entonces, pero esta es muy bonita pieza, esta, esta me costó 7 dólares, 7 y algo, es de las piezas más caras, lo que es Cars, un poquito lo más caro, en esto, y ya vámonos, con lo que son este, Matchbox, ahora le tocó más a Matchbox, miren, les presento este, 1962 Mercedes, miren, qué bonita tarjeta, yo soy, ya saben que yo, soy amante de las tarjetas, me gusta mucho el arte de las tarjetas, pero claro, también el casting, verdad, que se vea bonito, miren ese color azul, techo, ahora sí que, ahora sí que se va a escuchar medio feo, pero, pues, el techo blanco, ahí está, muy chido, no, o sea, no sean mal pensados, verdad, pero así es, pues que, como le digo, entonces, miren, no tiene mucho detalle por la parte de enfrente, ahí se ve la parrilla, algo clásico, muy bonito, en el del año 62, qué bonito, no tiene detalle en la parte de atrás, pero, sí tiene estos detalles aquí en la parte posterior, miren qué bonito, Speed Tours, Laguna, Salinas, está muy bonito, muy clásico, una muy bonita pieza, que suene a mi colección, vamos con el que sigue, igual de Matchbox, miren, este 2019 Ford Mustang Coupe, miren qué bonita tarjeta, señores, qué chula, color blanco, con esos detalles en rojo, miren, el casting, bueno, por enfrente no tiene mucho detalle, es color blanco, tiene rompebintos, por atrás no tiene mucho detalle, pero, en la parte posterior, miren, el rin es color rojo, esa franja con rojo, el caballito, ese detalle del caballito, es una chulada, Matchbox, ahí escrito, GT, número 19, ese detalle de las, de las líneas rojas, y Brembo, como, si no es Brembo, en esta parte de acá, muy bonito, la verdad, pues ya está, ya es parte de mi colección, un dolarito, un dolarito, y la otra pieza, también un dolarito, vamos con el que sigue, otro, miren, qué bonito está este, este es un BMW 1969, está muy bonito, es clásico, a mí me gustan, como me encantan los carros clásicos, y vean la tarjeta, y ahora vean el casting, miren qué bonito está, miren los detalles de enfrente, muy bonito, muy clásico, el detalle de BMW, ahí enfrente, el, este, la defensa, muy bonita, también, muy detallada, en la parte de arriba, bueno, pues todo blanco, los interiores en color blanco, está muy bonito, el detalle de los espejitos, o sea, eso es un detallazo, si se dan cuenta, muchos casting no lo traen, este sí lo trae, plaquita en la parte de atrás, miren qué chulo detalle, este, BMW, negro, esos, este, faros, esas calaveras, perdón, luces traseras, muy chulas, se los recomiendo, es una muy bonita pieza, para, para coleccionar, es un BMW, de Matchbox, muy bonito, vamos con el que sigue, este, le, le gustó mucho a mi cazadora, si, es un Renault, eh, como dice, Kangoo Express, es como de, eh, dice, servicios de seguridad, miren la tarjeta, muy bonita, qué bonito carro, no tiene detalle por enfrente, en color, está en color café, por atrás, no tiene mucho detalle, más que la puerta, ahí está el, el, el vidrio, eh, muy bonita, eh, es una camioneta, muy bonita, dice, Home Auto Commercial, muy bonito, 24-7, test de seguridad, vamos con la que sigue, es esta bonita pieza, 2019 Subaru Forster, ¿qué dice? Forster, eh, es una Subaru, es una camionetita, miren el detalle de la tarjeta, muy bonito, la verdad, eh, me encantó el color que tiene, es un color verde, muy bonito, tiene detalle por enfrente, sus faros, miren ahí, el, el logo de, de Subaru, qué bonito se ve, eh, está muy chulo, los rines están preciosos, tiene también su, lo que son sus vidrios, acá sus espejitos, muy bonito detalle, en la parte de atrás, ahí tiene sus, sus luces de emergencia, este, detalladas, nos faltó plaquita, pero está muy bonito, el casting, y también tiene ahí, su logo de Subaru, muy bonita, eh, tiene que trae quemacocos, una preciosura de pieza, eh, está chulísima, esa piecita, eh, vamos con el que sigue, algo de los carros eléctricos, no, este es un carro eléctrico, pienso, eh, 2020 Honda, eh, por eso es lo que digo que, y tiene pinta de carro eléctrico, es un Honda, muy bonito Honda, miren, miren, ese frente, esos ojitos, no, está bien chulo, logotipo de Honda, y también abajo está escrito Honda E, qué bonito, en la parte de arriba, en color negro, el techo de color negro, eh, tiene, eh, polarizados los, los, este, los vidrios totalmente, los rines en color, este, eh, plata, qué bonito, miren, en la parte trasera, logo de Honda, igual otra vez escrito Honda, y sus faros están muy, están detallados, muy bonita pieza, la verdad, está muy bonito este carrito, este Honda, está chulo para la colección, ahí se las dejo, no sé que, como les digo, que cancín te gusten, pero están muy bonitas estas piezas, vamos con otro de Matchbox, 2019 Volkswagen Beetle convertible, miren, miren el, el arte de la tarjeta en color blanco, muy bonito, la verdad, brilla muy padre, el casting en color blanco, los rines clásicos, si, muy clásico, está muy bonito, la verdad, tiene detalle por enfrente, sus faros, su logo de Volkswagen, sus luces de emergencia, en la parte de adentro, los interiores, son como de color, como gris, ese le combina muy bien con el, con el color del casting, en la parte de atrás, miren cuánto detalle, Cali, oh, trae placa, tiene sus luces detalladas, sus luces de emergencias, ahí el, el logotipo de Volkswagen, muy bonito, muy bonita pieza, para coleccionar, la verdad, está muy bonita, mucho detalle, se los recomiendo, es una buena pieza, y ya un poquito más a gusto personal, verdad, muy, muy a gusto personal, miren, este camioncito, de estos camioncitos, tengo como tres, creo más o menos, me gustan mucho, a mi, a mi cazadora, le gusta mucho también, está muy padre, color verde, camioncito, de limonadas, no, muy bonito camioncito, la verdad, no sé, esto es como que les dan un, un toquecito ahí, este, alegre a lo que son la colección, las personas lo ven, dicen, oh, está chido este carrito, está muy bonito, ¿por qué? porque resalta, resalta entre la colección, está muy bonito, no sé si a ti te guste, pero para mí es una muy buena pieza, y por eso me la traje, y algo curioso también, miren, me traje este camioncito, no sé si tú ya lo tengas, se llama el, el rey de la popó, el rey de la popó, es un camioncito, yo tengo una variante en color azul, y este, este, este camioncito, trae unos, unos, este, unos baños portátiles, si, trae unos baños portátiles, y está muy chido, está muy bonito, está, está bien padre, la verdad, si tú tienes un display en una mesa, así como un tipo ciudad, este tipo de casting, está perfecto, junto con este, para tener ahí tu display, no, como un tipo, una mini ciudad, estos carritos, están perfectos, para ese tipo de cosas, así como este tipo de carros, entonces, carritos que te vas a encontrar, no, de ciudad, pues si familia, pues esa es la cacería de hoy, ah no, todavía me faltan unos poquitos, espérenme, rapidito, rapidito, ya para, eh, terminar el video, miren, estamos al rescate de los bochos, encontramos dos bochitos, del amor, de, de las cajas pasadas, eh, caja, de las caja E, miren, estamos al rescate de los bochitos, vamos a ver cuantos bochos, logramos juntar, dentro del mes de julio, y ya al final del mes de julio, vamos a, voy a subir un video, eh, mostrando todos los boches, que logré juntar, no los voy contando, pero, pues ahí está, miren, este Pontiac, este es para un amigo, que los está coleccionando, que también está coleccionando, es muy bonita pieza, a mí personalmente, el color de este Pontiac, me gustó mucho, es un anaranjado brillante, muy bonito, muy chulo, tiene ese pequeño detalle atrás, está muy bonito, eh, muy buena pieza, el cartón y se diga, bellísimo, y miren, y me cayó la maldición, del coleccionista, no, esta pieza, la busqué por meses, meses, y meses, y meses, y meses, buscando esta pieza, y pues, en los videos que subí, de las Flea Market, me lo encontré, en la reventa, y en la reventa, lo compré, por, cuatro, no, si, cuatro dolaritos, cuatro dolaritos, me lo dejaron, y miren, ya lo volví a encontrar, un dolarito, y, voy a hacer otro video, donde muestro, otro de estos, que ya me encontré, por un dolarito, también, entonces, así pasa, ni modo, a veces uno, por no tener un poquito, de paciencia, pero, pues bueno, así, yo creo que a muchos, nos ha pasado, de que, nos hace falta, compramos en reventa, días después, los encontramos, miren, y ahí está una Mystery Machine, la voy a destapar, porque está muy dañado, el cartón, y la quiero destapar, aparte, porque, pues como ya tenemos una, de hecho, ya tenemos, tres, vamos a ver, qué tal está, esta, miren, qué bonita, señores, ahí está, para que se echen, un taco, de ojo, una Mystery Machine, miren, qué chulo, casi, qué bonita pieza, la verdad, yo creo que tú, tienes ya la tuya, en tu colección, y si no, pues ten paciencia, no te desesperes, sé constante, en tus cacerías, que te la vas a encontrar, y ya por último, y ya por último, me encontré este, el, el Mars Perseverance Rover, este, yo sé, este es donde salió, pero este es, no sé, no estoy muy seguro, pero es el que, el que cayó allá en Marte, no, el que, el que llegó, no sé, no estoy muy seguro, pero miren, qué bonita pieza, mucha gente anda buscando, esta pieza, y hoy tuve la suerte, de encontrar estas dos juntitas, así, pues bueno familia, pues espero que te haya gustado el video, si, este, no quiero hacer videos muy largos, porque mucha gente se puede aburrir, pero espero que no te aburra, está muy bonito, este, todos los castings, me gustaron mucho, no sé cuál fue, cuál es tu, qué es lo que tú coleccionas, qué es, cuáles son los castings que a ti te gustan, pero, pues este, la clave aquí, de encontrar tus carritos, tus castings, es que seas constante en tus cacerías, pues eso es todo familia, cuídense mucho, éxito en sus cacerías, y nos vemos en el próximo video, adiós, y nos vemos en el próximo video,